buenas y bienvenidos a una nueva noticia de 8 ni chanel amigos hoy vamos a contar la noticia de antonio david flores y de tallo moedoano el cual el padre de rocío flores se ha visto pues en la obligación de tener que aclarar como sabemos rocío jurado la madre la matriarca era el pegamento que unía a toda la familia y tras su fallecimiento pues nada volvió a ser igual sabemos que rocío carrasco ha sido la gran perjudicada de toda esta situación ya que rocío carrasco por un motivo o por otro el cual no sabemos muchos dicen que por la herencia pero verdaderamente no conocemos las dos versiones se han distanciado y ya la familia no llega a ser igual pero no sabemos por qué otra vez esta semana se volvió otra vez a salir con un pues no se pues con un rumor que había muchísimas veces un rumor en el que se ha dicho en el que a lo mejor la prima de rocío carrasco chayo moeda no podría haber tenido algo más que una gran amistad o un gran apoyo con antonio david flores y por supuesto quico hernández era la persona que no iba a dejar pasar ese momento y corto y perezoso le ha preguntado directamente a antonio david flores en sálvame que si tiene o que si tuvo bueno perdón si tuvo alguna relación más allá de la amistad una relación sentimental con la hija de rosa benito llamador muerano en este caso tenemos que decir que la respuesta de antonio david ha sido tajantemente que no él lo ha dicho claramente sabemos que esta noticia además ha venido de josé maría franco como todos sabemos es el chofer de la familia jurado por mucho tiempo pero no podemos creer nada de este señor porque se ha desde durante muchísimos años se ha dedicado a estar hablando y contando cosas de la familia una serie en verdad pero la mayoría se ha descubierto después que no lo verán y por lo tanto no podemos creer en la cabra de esta persona pero bueno ya como tantas cosas hemos podido escuchar hoy hay a veces cuando el ruido suena agua lleva pues en este caso que guernández lo tenía muy claro y le ha preguntado al hijo perdón le ha preguntado antonio david flores si ha tenido alguna relación más allá de la amistad con chayo él ha dicho que no contundentemente ha dicho que es lo que sentía por ella es más incluso que lo que sí es no es un gran cariño ya que en esos momentos ellos se llevaban muy pero que muy bien y tiene una relación de muchísimo cariño y muchísimo respeto mutuo que en ningún momento jamás la cosa llegó a más y nada como siempre nosotros en choni chanel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa